¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos aquí. ¿Y dónde lo haremos? Pues en el move, que es donde gestionamos la lógica del personaje. O al menos es como lo hemos visto hacer con el player, por ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una lógica pues sencillita. Vamos a hacer que la sierra pues suba y baje, ¿vale? Una distancia. Vaya subiendo y bajando una distancia. Nos vamos a crear aquí una propiedad. Bueno, un par de propiedades una que es el app que con eso controlaremos si estamos subiendo o bajando, ¿vale? Es un booleano. Y con count lo que haremos será controlar pues cuánto subimos o bajamos. Entonces, nos vamos aquí y haríamos... Si estamos subiendo, ¿vale? Haríamos esto. Pues subimos. ¿Ves? En el horizontalmente cero, porque no hay velocidad de subida y de bajada. Ahí sea de izquierda o derecha, solamente subimos o bajamos. Una cosa importante es que el impost ya tiene en cuenta esto que habíamos hablado antes del paso anterior sobre el getftime, ¿vale? De calcular el factor de tiempo y tal. El impost ya lo tiene en cuenta. O sea, no hace falta que lo tengamos que indicar. Simplemente indicamos la velocidad y ya está. Bien. Como nota, ¿no? Pues si alguien pregunta, ¿y por qué no lo pones ahí? Pues por eso. Entonces, aquí con el contador miramos. Pues bueno, una vez llegamos a cero, es que hemos llegado al tope. Volvemos a inicializarlo a 40 y cambiamos la dirección, ¿vale? Negando el booleano, pues si es true será false, si es false será true. Y aquí lo que haremos será ir restando para que se desplace 40 hacia arriba, 40 hacia abajo, 40 hacia arriba, 40 hacia abajo, ¿vale? De forma infinita. Bien, pues si ahora ejecutamos esto, ahí lo tenemos, ¿no? Pues sube y baja. Sencillico. ¿Vale? Y eso ya, pues bueno, ahí tenéis una lógica, pues ya se pueden hacer lógicas, pues bueno, recorridos circulares. Luego hay más cosas, en los objetos GL se pueden crear rutas y caminos y bueno, se pueden hacer las cosas muy complicadas. Pero ahora el objetivo de este tutorial era sencillez, ¿vale? Esto es sencillo, bueno, pues aquí nos quedamos y veremos más cosas más adelante en otros tutoriales. Bien, pues vamos a ver cómo indicar puntos que llevamos y la vida, ¿no? Los puntos vamos a hacer que sean los, manzanas estas, los ítems que cogemos. Bueno, algo sencillo, para por lo menos ver un poquito cómo funciona el tema de la interfaz y representar puntos o texto en pantalla. Para la fuente de letra que vamos a utilizar para los números y letras, usaremos esta que hemos encontrado en el paquete de recursos, ¿vale? Que no se ve porque es blanca y no se ve nada. Pero bueno, es una fuente también, una fuente de letras que están separadas de forma equidistante también, como si fuese el mapa de tiles que hemos visto antes, pero en este caso números y letras. Y nada, vamos a ver cómo agregar un objeto, un objeto gletext. Que servirá para representar eso, un objeto donde podemos pintar fuentes, usar una fuente de letras y pintar cosas en ella, letras o números o lo que sea. Vale, nos iremos a donde, pues al escenario, ¿no? Vamos a hacerlo en el escenario, para que sea sencillo, ¿vale? Ahí vamos a crear un objeto que va a estar ahí pintándose encima, por delante de todo. Entonces, vamos aquí, lo vamos a llamar scoretext, ¿vale? Este tipo gletext, ¿vale? Aquí tiene una función que se llama bitmap properties, porque en este caso las fuentes o gletext se les pueden asociar un png, ¿vale? Una fuente, una textura, una imagen, y en ese caso tenemos que indicar nosotros un poquito de información sobre esa imagen. Y si utilizamos fuentes OTF o TTF, ¿vale? Archivos de fuentes, ahí ya no hace falta simplemente con indicar la fuente, toda la información ya viene en el archivo. Entonces, en este caso, como es de tipo de imagen la que vamos a utilizar, le vamos a decir que tiene 10 caracteres en horizontal por 5 en vertical, ¿vale? Y vamos a poner un offset, que este offset 18, ahora os explico qué significa, pero claro, la fuente tiene... Claro, la fuente si fuese, o sea, realmente si fuese un mapeado ASFI, tendríamos los 255 caracteres del código ASFI, tendríamos que tener que el primero, que es el que hace esquina arriba a la izquierda, sería el 0, ¿no? Si luego vendría el carácter ASFI 1, el 2, el 3, ¿vale? Hasta cumplir con los 256, ¿vale? Del 0 al 255. Claro, muchas veces no hace falta poner tantas cosas, a lo mejor solo necesitamos que sea la fuente de letras solamente, o de un grupo de letras, o solo de números, ¿vale? Y entonces, para poder mapear correctamente el ASFI a la fuente, utilizamos ese offset, ¿no? En este caso es 18, que ahora luego os explico de dónde sale este 18, qué quiere decir. Aquí indicamos la imagen, aquí indicamos dónde queremos que salga, a 5 píxeles separados, arriba a la izquierda, y queremos que tenga, vamos a poner de momento, pues, los numeritos, ¿vale? Vale, si ejecutamos, ¿veis? Tenemos ahí, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ahí arriba. Podemos poner otro color, ¿eh? O sea, podríamos hacer un text set color RGB, pues no sé, por ejemplo, rojo. Si ejecutamos, pues ahí tenemos el color rojo, las fuentes, la fuente que hemos cargado, ¿vale? El tema es, el 18, este, que os comentaba, es que claro, no puedo enseñar la fuente porque justo es blanca y no sale y no la puedo enseñar aquí, aunque la veréis en el documento de la wiki al final, ahí están visualmente todos los recursos para que se entienda todo mejor, pero bueno, creeros que tenemos una fuente con 10 por 5 caracteres, donde los primeros son letras y luego vienen números, entonces, el 18, ¿vale?, corresponde, viene de lo siguiente, en ASTI, el número 0, tal cual es el índice 48. Entonces, si miramos en la fuente, la entrada del 0 corresponde al carácter número 30, o sea, si contamos, ¿vale?, contamos los carácteres de izquierda a derecha, el número 30 es justo el carácter 0. Entonces, si al 48 del ASTI le quitamos el 30, que sería la posición en la textura, nos queda el 18, ese es el offset, por así decirlo, ¿vale? Bueno, es un poco, a lo mejor, lioso, pero es que, claro, la idea también era aprovechar, o sea, no tener que tocar recursos, porque eso a lo mejor lo más fácil hubiese sido, pues, arreglar la fuente, tener solo números y utilizar simplemente el offset 48, ya directamente indicar el ASTI, ¿no? Pero bueno, podéis experimentar, ¿no? Podéis tocar valores y ver realmente qué es lo que está pasando ahí para intentar entenderlo un poco mejor. Pero bueno, el secreto es ese. Vale, entonces, vamos a hacer otra cosa, vamos a indicar para, vamos a irnos al, al ítem, el ítem no al player, y vamos a poner en el player, tanto puntos, como vida, ¿vale? De manera que, ahora vamos a ir otra vez al estaje, y vamos a marcar, vamos a crear. Igual que tenemos los puntos, que serán los ítems que cogemos, vamos a, a crearnos uno para la vida. Que, aquí pondremos, vale, instalar en la posición 520, y ya está, ¿vale? Les ejecutamos, vale, aquí lo tenemos, bien. Entonces, vamos a crearnos un par de propiedades, porque nos harán falta, para poder acceder a estos objetos, claro, para que cuando me quiten el enemigo vida, pues poder refrescar, actualizar ese valor, ¿vale? Bien, y nos vamos a crear un par de funciones, ¿vale? Así también vemos cómo crear funciones que luego podemos utilizar desde, desde afuera. Y los usaremos. En este caso, haríamos un set score, para indicar, o sea, para, para representar los puntos, y lo mismo, vale, el string format es una función de la librería, por defecto, del sistema, que nos permite formatear con números a string. En este caso, el 0,2, queremos decir que nuestro número va a tener dos dígitos, y en el caso de que no tenga dos dígitos, lo rellenará con cero, rellenará por la izquierda con ceros. Y en el caso de abajo, igual. Entonces, si el score es 1, pues pondrá 0,1. Y abajo en la vida, pues lo mismo, pero con tres dígitos. Pondrá 0,0,1. Vale, entonces. Ya tenemos esto. Ahora vamos a ir a la escena, claro, y para estar seguros de que siempre que empecemos, siempre que empecemos, que empecemos, que empecemos la escena, vamos a tener... Y si ahora ejecutamos, pues, vale, comenzamos con nuestros valores ahí puestos, no tiene más, mayor misterio, y ahora lo que haremos será agregar el código en el player. ¿Dónde? Pues, a ver, aquí, en el display collision, vale. Que el ítem, vale, que cogemos un ítem, pues subimos el score, vale. Y en la escena, actualizamos el score. Y en la vida, pues lo mismo, si te quitan vida, y actualizamos, quitamos un punto de vida y actualizamos. De manera que si ahora vamos aquí, coge un ítem, pues aparece el 1 allí, y si el enemigo me toca, pues me va quitando vida, vale. Eso es el signo negativo, que no lo está representando, porque no está en la fuente, y sería el menos 89, vale. Eso, pues, vale, ahora, eso lo veremos como solucionarlo, o sea, como atar el hecho de que cojamos todos los ítems de pantalla, va a ser nuestro objetivo, vale, en nuestro juego, coger todos los ítems, significa pasar de pantalla, y que nos quiten toda la vida, pues es un game over, que lo que hará será llevarnos al menú principal. Eso lo veremos en los siguientes pasos.